¿Qué fue la envidia? Perdón, disculpa, disculpa Mira Entiendo que no quieras que ella pierda la confianza en ti Pero ella es la mujer Por la que me vuelvas a sentir vivo Ah Es la mujer que tengo que salvar Y ya la vida me arrancó la mamá de Diego Y no va a permitir que la cárcel arranque a ella ¿Entiendes eso? Entiendo perfectamente Yo sé que te espera, te espera Pero, mi mamá me llamó a mí Sí, yo sé que te llamó a ti Porque estás curioso conmigo Porque ella Pues ha decidido que no me va a hacer esperar Ella, ella cree que se va a quedar a los 25 años ahí Pero yo no voy a permitir que eso pase Yo no voy a permitir que ella pierda la fe Así que tú vas a hacer un favor Tú vas a entrar La vas a escuchar Yo te voy a esperar aquí afuera Y cuando salgas me vas a contar todo lo que te dijo eso ¿Te lo prometamos? Te lo prometo Aguanta, requíente Y me digas que yo te imagino que es ridícula Que te voy a envidiar yo a ti ¿Qué? Si eres una ordinaria con suerte ¿Eres una revista con grandes ínfulas Solo porque alguna vez tuviste más de dos tipos? Eres una soberbia, Eva Y te encanta sentirte dueña del mundo Y de la vida de los demás Pero mírate ahora ¿En dónde están todos? Te dieron la espalda A todos los que alguna vez le diste de tus obras ¿Y por qué nunca lo preguntaste? ¿Por qué no le preguntaste a tu hermana? A tu sobrina O a mí Las tres Te odiábamos Así que ahora vas a tener que lidiar Con las consecuencias de tus buenas acciones Tu hija se va Adriana ya no va a ser la niña de tus ojos Ahora es la mujer de mi hermano Y a él no le va a tener el pulso para destruirla La va a convertir en una miserable drogadicta Y a por dios la me voy a encargar de enteros Gracias, Maddy ¿Qué pasa, mijo? ¿Por qué trajiste a cara de preocupación? Pancho, ¿te acuerdas que me dijiste que luchara por Adriana? Sí, sí, sí ¿Qué quiere? La voy a buscar La voy a Las Vegas Ah, caray ¿Y por qué? ¿Hasta Las Vegas? Y este telé Es un hotel a Las Vegas Estoy seguro que ya está allá Ah, pues sí Sí, sí parece Mira ¿Y qué? ¿Te va solito, Bobby? ¿No quieres que te acompañemos? ¿Qué necesitas dinero, mijo? Mira Yo tengo aquí algo de efectivo Y si quieres te puedo hacer un cheque ¿Qué necesitas más? No, no, Pancho No, no necesito dinero Y sí Me voy solo, Saraje Nada más vine a decirles lo que iba a hacer Y pues agradecerles mucho lo que han hecho por mí Ustedes han sido Bueno, se han comportado mejor que hasta mis propios padres Ay Bueno, eso es porque tú eres Tú eres Tú eres El hijo que nos hubiera gustado tener Así permanecimos, ¿verdad? Sí, claro Estamos bien orgullosos de ti Eres Eres muy buen muchacho Y estamos a ver de que vas a ser un hombre extraordinario Vámonos, Pancho Claro, es mejor Así que ándale, hijo Quiero buscar a tu chamaca Cualquier cosa que necesites Gritas Que nosotros estamos para ayudarte Claro Sí, se te cuento como te hicieron Hasta luego Hasta luego Que Dios te bendiga ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el COVID? Déjalo, déjalo, mi hija Ay, Pancho Es que Se nos va a caer tú Y nos vamos a que se va a cantar Pues sí, mi amor Pero es que así es la vida Pero hay que dejarlo ir Uno no sabe Lo que nos vamos a encontrar A la vuelta de la esquina Así que Que se enfrenta Lo que se afina que enfrentar Y así se va a hacer un reino Suéltame Ayúdenme Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme Estuve exigiéndome a mí Y aquí en mi casa ¿Ya te volviste loca o qué? ¿Te pasa? No, no Vino a pedirles dinero ¿No es así? Para irse a Las Vegas Tras la arribista esa? ¿La hija de la trailera? Es así, ¿no? Uy, cuánta ofensa Mira, si Bobby no te quiso decir A qué vino a la casa Yo tampoco tengo por qué decirte nada No, claro que tienes por qué decirme Soy su madre, por Dios Bueno Tengo que saber Si se fue a Las Vegas o no No seas ridícula No estás dando la razón Eres mamá del muchacho No mía Ni yo, ni es mi hijo Ni nada Así, háblale por celular Hasta que te contesto O lo que sea De mí no vas a sacar nada No Entonces quiero que me digas de una vez ¿Qué es lo que traes con mi hijo? ¿Por qué se interesan tanto por él? Porque es mi hijo, Soraya ¡Es mío! ¿Es tuyo? Sí Está bien, Cintia De verdad, ¿quiere saber que me traigo con Bobby? De verdad, ¿quiere saberlo? ¡Cintia, se acabó la visita! Ustedes la vieron Esta señora me atacó Y yo la voy a denunciar No se preocupe Váyase tranquila Que hasta de que eran 25 años de encierro Y desde aquí es imposible Que le pueda hacer algo a usted Nada es imposible No me importa cuando siente paz Porque cuando salga de aquí Voy a ir directo a buscarte No se apagar con sangre Y la brimás Cada sufrimiento Que le haya provocado a mi hija Por Pepe Se le dio a mi vida Y por la vida de mi hija ¡Se lo juro!